Si es inestable, ya qué pasó, qué pasa ahí dentro, inestable gas, ya me veis más, cuando vuelvo estás preparado, esperando el milagro, olvídalo y no es mejor ni peor, solo llegué primero el viaje rápido, putada el revisor y sin billete abajo, déjalo cuesta de tiempo, saltos en el tiempo, espera en tu futuro mi pasado siempre presente, en el juego entretenido y otra mano, cegado de racha yo, la cucaracha sobrevive, de sobra de las obras es la era del bicho narraíso, el cielo del insecto, el banquete infinito a lo largo y ancho, el mundo devastado, servío desde el trono infera, es el imperio, sobrevive a la guerra y cuerpos, hasta hartar la muerte de la vida humana, hora de la antena, patas negras, diseñado pa' los escombros, estas son pasos, vamos, dalo, dale, sin buscar encuentro y otro avance, avance por aquí como si nada, la línea de diamante y nada suficiente, pegado a la máquina, moneda de la suerte, última oportunidad, la cruz de la cara oculta, en la sonrisa, la mueca del espíritu plasmao, en la pared, tentáculos, no pienses, porque te equivocas, ponte a hacer o no hacer, rimas en la cárcel y exilio siempre, alguien que lo dice, atente pues, es mi política y la libertad, papá Mandela, el rap es el idioma, de quien no se calla y llora, lo suplen los tuyos, critica a tus hermanos, de micro, hazte más pequeña aún, el tapo del hip hop, y comete mis bolas de gil de fusión, macho, demasiada presión, en el juego láser, el pilo y ni un pelo, chupa mira que es amor, es cuero, de primer apuro, apuro el afeitao, el barro del paseo en tu felpudo, paso sin llamar, recuerda el mago de la puerta fría, tu cabeza mía, te hago bailar, compra, no es problema, plazos cómodos, como no, mañana te lo traigo, es de formación profesional, solo trabajo comisión, no hay cima, cagando encima, de salarios, de mierda, las es de verdad, y luchas, dime que pies besas, perro feliz, con mi desperdicio, una vuelta más y chao, el sol fiel, a mi dueño, si dice que no, cuidado, palo limpio, si no entiendo, acaricia mi hocico, mira como muevo el rabo, ladrón, pa' jugar, paso el enfado, solo ser y un poco más, marco la zona na' más, pa' ocupar el tiempo, que resuelva el puzzle, es el aroma del estilo, que trae el cierre de la fiesta, y pulmarse la piel, a veces pica rasco, y puro vicio, la costra y sangra, ah, que trae el dolor en la receta, que tanto gusta, viste lo bueno, joder, soportarlo y siempre, hay que tragar, no queda otra, miras el vómito al pasar, la sentó, va, mañana igual, siempre se pasa, que, que si que es arro, que si que es arro, que es catalina, inestable gas, dame base, cuando vuelvo, está, esperando el mirador, olvídalo, y no es mejor, ni peor, solo llega el primero, el viaje rápido, oculta el revisor, y sin billete abajo, déjalo, cuestión de tiempos a tus datos, espera en tu futuro, mi pasado, siempre presente, en el juego, entretenido y otra mano, de goderracha, ya, la cucaracha sobrevive, de sobra, de sobras, es la era, y el bicho es paraíso, del cielo, del insecto, el banquete infinito, a lo largo y ancho, el mundo devastado, servido desde el trono y pera, es el imperio, sobrevive a la guerra, hay cuerpos a tartar, la muerte de la vida humana, hora de la antena, patas negras, diseñamos los escombros, estas a paso, vamos a los daes, sin busca, encuentro y otro avance, avanzo por aquí, como si nada.